En la pista, lote número 101, son 4 machos de levante, el peso total es de 740 kilos, el promedio para cada uno de ellos es de 185 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 8 mil pesos por kilo, fueron pesados a las 8 y 16 de la mañana, lote número 101.